Tiene que mirar, grabar a mi amigo, grabar a mi chaco. Estamos desde aquí del sector de Sierra Prieta, que llegó la Padre Segura. Como pueden ver, los alumnos están yendo porque la comida vino mala hoy. Y llegó a la una de la tarde. Y están despechando porque los muchachos no se la pudieron comer. Los muchachos, díganlo con esto. La comida está mala, por eso no sé si nos vamos. Gabriel. ¿Dios? ¿Qué es esto? Y además de que la comida viene mala, también llega a tarde. Porque llega a la una. Y estamos en esto desde el principio del año escolar. Desde el principio del año escolar la comida está viniendo, que los niños no la pueden comer. Y aparte de eso viene a la una de la tarde. Y la directora aparte de eso se la firma. Ahora mismo la comida está ahí, el camión de la comida esperando. Ya se traen los estudiantes, pero la comida está ahí para la directora firmársela. Y como quiere el gobierno pagarla. Entonces ya no nos está ayudando. Otra cosa, nosotros queremos un cambio de directora también aquí. Que no tenemos pago. Así mismo. No tenemos dolientes aquí. Y el camión vino. Y como no lo van a montar, porque los muchachitos están dando mareo de malo para la comida. Se fue y se cree que se iba y goció para acá otra vez. Ahí están plantados y miren la hora que hacen y los niños no han comido. Miren, enfoca la comida. Miren. 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 Gracias por ver el video.